Bienvenidos a otro tutorial. En esta serie de videos vamos a hacer un cachorro bulldog inglés. Los colores que yo utilicé fueron este café como miel, un café oscuro para algunos detalles y un blanco. Es un estambre de acrílico de grosor medio y el gancho que vamos a utilizar es de 4.25 milímetros. Le vamos a poner unos ojitos de 12 milímetros. Pueden conseguir una nariz grandecita porque se ven mejor con nariz grande o pueden hacer su propia nariz. Voy a dejar en la descripción un video que pueden ver de cómo bordar su propia nariz con estambre negro. El muñeco mide aproximadamente 17 centímetros de alto. Y este video va a ser el primero de la serie, la parte 1. Vamos a hacer solamente la cabeza. En los siguientes videos vamos a hacer las otras partes del cuerpo. Se van a estar subiendo en las próximas semanas. Voy a dejar en la descripción también la liga donde pueden conseguir el patrón escrito ya en PDF. En inglés y en español. Y pues obviamente que hagan eso, que lo adquieran, pues ayuda mucho a mi trabajo, a mi canal. Entonces se los agradecería mucho. Es mucho más fácil ir como que leyendo la instrucción y viendo el video al mismo tiempo. Pero como quiera aquí van a estar escritas todas las instrucciones también. Entonces espero que disfruten mucho este tutorial. No olviden suscribirse si les gusta este tipo de contenido. Y vamos a comenzar con la cabeza. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos en el color blanco. Siguiente ronda vamos a hacer 6 aumentos. Significa 2 puntos bajos en cada uno de los puntos de la ronda anterior. Total 12 puntos. Ahora vamos a hacer un incremento y un punto bajo. Este patrón vamos a repetirlo 6 veces hasta tener 18 puntos. Siguiente ronda vamos a hacer un aumento y 5 puntos bajos. Esto tiene que estar repetido 3 veces en toda la ronda para tener 21 puntos al final. Siguientes 2 rondas consisten en hacer un punto bajo en cada punto, 21 puntos en total. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos sencillos. Luego vamos a trabajar 3 aumentos y al final 9 puntos bajos en los últimos puntos. En total tenemos que tener 24 puntos. 4 aumentos y al final 10 puntos bajos en cada uno de los puntos bajos en cada uno de los puntos bajos en cada uno de los puntos bajos en cada uno. Ahora vamos a cambiar de color al color miel. Vamos a empezar haciendo nueve puntos bajos en este color, dos aumentos y luego un punto bajo. Gracias por ver el video. Volvemos a cambiar al color blanco para hacer la manchita de la frente. Vamos a hacer punto bajo en el mismo punto y punto bajo en el siguiente punto. Volvemos a cambiar al color miel y ahora vamos a hacer punto bajo en el mismo punto, dos aumentos y nueve puntos bajos hasta terminar la ronda con 30 puntos. Siguiente ronda vamos a empezar con nueve puntos bajos. Luego vamos a hacer un aumento y un punto bajo en el siguiente punto. Esto lo vamos a repetir una vez más para que sean dos veces y luego vamos a hacer otro aumento. Cambiamos otra vez al color blanco. Tenemos que hacer un punto bajo y un aumento con este color. Volvemos a cambiar al color miel. Con este color vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Luego vamos a hacer un aumento y un punto bajo y vamos a repetir este patrón otra vez para que sean dos veces en total. Y terminamos la ronda con nueve puntos bajos con un total de 36 puntos en toda la ronda. Ahora vamos a hacer tres puntos bajos, dos aumentos y doce puntos bajos en el color miel. ¡Gracias! Cambiamos al blanco nuevamente. Con este color hacemos dos puntos bajos. Cambiamos al color miel otra vez. Y con esto vamos a hacer doce puntos bajos, dos aumentos y tres puntos bajos. Terminamos la ronda con cuarenta puntos. Gracias por ver el video. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 4 aumentos y 13 puntos bajos con el color miel. Gracias. Cambiamos al color blanco nuevamente y con este vamos a hacer 2 puntos bajos. Volvemos a cambiar al color miel y hacemos 11 puntos bajos, 4 aumentos y 3 puntos bajos al final. Terminamos la ronda con 48 puntos. Gracias. Empezamos la siguiente ronda haciendo 24 puntos bajos en color miel. Luego vamos a cambiar al color blanco otra vez. Y vamos a hacer 2 puntos bajos con este color. Para volver a cambiar al color miel. Y con este vamos a hacer 22 puntos bajos. Terminamos la ronda con 48 puntos. Las próximas 2 rondas consisten en 1 punto bajo en cada punto, 48 puntos en total. Ahora vamos a empezar a disminuir. Empezamos con una disminución y un punto bajo. Repetimos este patrón 3 veces más para que sean 4 en total. Luego seguimos con 24 puntos bajos sencillos. Y volvemos con el patrón de disminución y punto bajo por 4 veces. En total tenemos que quedar con 40 puntos. ¡Gracias! 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 La siguiente ronda hacemos 1 punto bajo en cada uno, son 40 puntos bajos en total. Siguiente ronda vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución, punto bajo, otra disminución y luego 23 puntos bajos. Después continuamos con otra disminución, un punto bajo, otra disminución y 3 puntos bajos al final. Terminamos con 36 puntos. Siguiente ronda vamos a hacer una disminución y luego 4 puntos bajos sencillos y este patrón tiene que estar repetido 6 veces en total en toda la ronda para terminar con 30 puntos. Siguiente ronda de disminución van a hacer una disminución y 3 puntos bajos sencillos. Repetimos este patrón 6 veces en total de toda la ronda para terminar con 24 puntos. Vamos a acomodar los ojitos entre las rondas 9 y 10 y más o menos van a tener 10 puntos de separación entre uno y otro. Y aquí es donde debemos empezar a rellenar nuestra pieza. Siguiente ronda vamos a hacer una disminución y 2 puntos bajos sencillos, esto lo repetimos 6 veces en total en toda la ronda para terminar con 18 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución y un punto bajo sencillo repitiendo este patrón 6 veces 6 veces en total de toda la ronda para terminar con 12 puntos. Para este punto la pieza de ella debe estar muy bien rellena y vamos a hacer por último 6 disminuciones para cerrar nuestra pieza. Aquí es donde vamos a rematar. Y así tenemos ya nuestra cabeza. Recuerden que ya debe estar rellena y todo. Nada más que yo voy a deshacerlo para poder hacer todas las piezas. Y vamos a continuar en los próximos videos con la siguiente parte. Muchas gracias por verlo. Gracias. Gracias. Gracias.